¿Qué es la inteligencia múltiple? En las inteligencias múltiples, cuando doy esta formación, siempre digo distintas formas de aprender, distintas formas de enseñar. Y cuento dos anécdotas. Una que es verídica y otra que me la invento ahora mismo. Voy a empezar por la inventada ahora mismo. Imaginaros que yo estoy aquí, y mis amigas del Carey, allí están en Zaragoza, y habíamos quedado abrían en una cafetería despampanante, habíamos quedado para comer, y yo aquí estoy, encantada, estoy encantada de estar aquí, pero bueno, aquí estoy, claro. Y entonces yo llego, dentro de 15 días, porque ahora voy a estar por ahí, y les digo, oye, ¿qué tal el sitio ese donde fuisteis a comer? Y entonces una de mis amigas, que es muy visual, ¿qué me dirá? ¿En qué se habrá fijado mi amiga visual? ¿En qué se habrá fijado? En la organización, en los colores, en la mesa, si los platos eran cuadrados, si el mantén era negro, si combinaba, si no combinaba, ¿no? En los cuadros, en todo. El camarero, no sé, esas cosas, ¿no? Y entonces luego le pregunto a la otra, que es muy auditiva, y le digo, oye, ¿y qué tal? ¿Qué tal el sitio este donde habéis ido a comer? ¿Y qué me dirá mi amiga la auditiva? Mucho ruido, poco ruido, una música de fondo preciosa, hija que bien, no hay niños, esas cosas. Y por último, mi tercera amiga es totalmente cinestésica, y entonces ella se fija en los otros sentidos, ¿vale? ¿En qué se habrá fijado ella? Se habrá fijado en el gusto de la comida, pero también son esas personas que dicen, vaya incómoda que es esta silla, y entonces tú dices, por ejemplo yo, que yo soy muy visual, ay, pues ahora que lo dice sí, es incómoda, pero no es en lo primero que me he fijado yo. Yo tengo dos hijas, la mayor está en la universidad, y cuando estaba en segundo de bachiller, aquello fue un estrés para toda la familia, porque es agobiante, agobiante. Y entonces ella llega un fin de semana y me dice, oye mamá, ¿me ayudarás a estudiar? Y yo, sí, hija, sí. Yo de ciencias de toda la vida, y mi hija, que había cogido las mistas estas que se decían entonces, con un libro, bueno, yo soy un poco exagerada, pero os lo prometo que era un libro de historia así, gordo, gordo. Dice, toma mamá, cuéntamelo. ¿Cómo que te lo cuente? Dice, sí, sí, cuéntamelo. Y entonces yo allí en la cheslón, ella cruzada, y yo se lo leí y se lo contaba como a mí me parecía. Y de vez en cuando, como yo soy tan visual y las líneas del tiempo me gustan tanto, le hacía, mira hija, mira esta línea del tiempo que lo vas a entender mejor. Entonces ella después se iba a su habitación y se hacía sus apuntes. Sus apuntes que son un poco caóticos, ¿no? No son los míos que son cuadriculados, con flechas, con no sé qué. Bueno. La segunda, ahora está en segundo de la ESO, la pequeña, entonces estaba en primaria, era la primera vez, estaba en tercero de primaria, que iba a hacer un trabajo en equipo con su superamiga María. Y entonces tenían que coger un animal y escribir cuatro cositas del animal en una cartulina. Y entonces le digo, oye Marta, ¿por qué no pones aquí en medio el animal, que era el elefante? Y aquí, pues las características, ¿no? Así como con globitos, entonces súper visual. Era tan visual, tan visual, que decidió que hasta la lista de la compra le íbamos a hacer con mapas mentales. Entonces, estas son mis dos hijas, distintas formas de aprender, distintas formas de enseñar. Entonces, si yo siempre utilizo organizadores gráficos, aunque a mí me ayuden mucho, no van a ayudar a los niños y a las niñas como mi hija, la mayor. Y si yo estoy siempre con apoyos visuales de PowerPoint, pues a lo mejor a veces lo tengo que quitar y contar la historia. Entonces, esta es la idea que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros presentemos la información. Y también, de la misma forma, cuando la recibamos. El tema de la lectura fácil no lo cuento porque lo va a explicar Oscar otro día, pero iría aquí. En cómo nosotros les ofrecemos. Ofrece la posibilidad de hacer esos ajustes en el currículo, en lectura fácil, para que todo el mundo lo pueda entender.